Hola, me alegra mucho saludarte al comenzar este espacio de oración para la noche en el que revisamos nuestra jornada que termina y lo hacemos como de costumbre empezando por darle gracias a Dios al sentir y evocar su presencia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor siento tu presencia en mi vida tu presencia que es acción creadora Dios Padre, acción salvadora Dios Hijo acción santificadora Dios Espíritu Santo te doy gracias, te doy gracias por tanto bien recibido de ti, te doy gracias especialmente por los momentos positivos de este día de los cuales hago memoria hoy se recuerda a San Juan XXIII quien fue Papa de la Iglesia de de 1958 a 1963 que convocó el Concilio Ecumánico Vaticano II y lo presidió desde 1962 hasta su muerte en 1963 este concilio que concluyó San Pablo VI en 1965 y en el que participaron todos los obispos católicos así como varios teólogos y otros invitados significó una apertura que en italiano se expresó como ayornamento opuesta al día de la iglesia católica Juan XXIII lo llamó ecuménico porque se orientó hacia la unión de todos los habitantes de la tierra creyentes en Cristo católicos e integrantes de otras confesiones y cristianas y también a promover el diálogo con todas las religiones teniendo en cuenta más lo que nos une que lo que nos separa en su apertura Juan XXIII dijo en nuestro tiempo la iglesia de Cristo prefiere emplear la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad en vez de condenar hay que responder a las necesidades actuales las lecturas para la misa en memoria de San Juan XXIII Ezequiel 34, 11, 16 y Evangelio de Juan 21, 15, 17 la palabra de Dios emplea la imagen del pastor para decir que él mismo buscará a las ovejas perdidas y Jesús le encomienda el cuidado de su rebaño al apóstol Pedro que sería el primer papa de acuerdo con lo que había dicho antes también tengo otras ovejas que no son de este redil y debo atraerlas el mensaje que nos comunica Jesús al aplicarse a sí mismo la imagen del pastor es un mensaje de apertura y de misericordia no de rechazo y condena sino de invitación al amor que es Dios mismo y que se ofrece a todos sin exclusividades ni discriminaciones y este mensaje nos puede servir una vez más para nuestro examen Señor dame tu luz para examinarme en relación con la apertura del diálogo basada en tu misericordia reviso mi comportamiento pienso, hablo y obro con una apertura de mente y de corazón con disposición al diálogo con quienes no piensan como yo o no pertenecen a mi institucionalidad religiosa sin condenar ni cerrarme en exclusividades pido perdón Señor te pido perdón por mis faltas de apertura ecuménica y por todo lo que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad propongo la enmienda Señor Jesús prometo en adelante poner cuanto esté de mi parte con tu gracia para vivir el espíritu ecuménico abierto al diálogo con quienes piensan distinto que yo y sin actitudes condenatorias Madre de Dios y Madre nuestra alcánzame esta gracia de tu Hijo La oración ignaciana de la generosidad Toma Señor y recibe toda mi libertad mi memoria mi entendimiento y toda mi voluntad todo mi haber y mi poseer tú me lo diste a ti Señor lo otorva todo es tuyo dispor a toda tu voluntad dame tu amor y tu gracia que esta me basta Amén La bendición de Dios todo bondadoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti este servidor y a todos nos acompañe siempre Amén que tengas unos felices sueños y un día de mañana lleno de bendiciones Amén